¡Suscríbete al canal! Y hoy nos van a contar cómo es empezar a vender, empezar a hacer y seguir vendiendo aun cuando la economía y el clima no ayudan. Con ustedes, Diego Roigman nos develará cómo vender suéteres con 40 grados de sensación térmica. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vender suéteres con 40 grados de térmica? Es una pregunta que seguro todos están haciendo todo el tiempo, ¿no? No, en serio, en serio vendemos suéteres durante el verano. Por supuesto las ventas bajan, pero seguimos vendiendo. Y no es ninguna ciencia. De hecho es algo que pasa en todo el mundo, que pasa todos los días. Para darles un ejemplo claro, el iPhone 7. Este último celular, como muchos ya saben, le sacaron la conexión auricular. O sea, que si vos querés escuchar la música, tenés que ir a todos lados con un cablecito con un adaptador. Y muchísima gente se queja y dice, no, esto es malísimo, no, no. Y sin embargo las ventas de Apple no paran de crecer año a año. En todo esto hay un poco de locura. Y de eso les voy a hablar. Cuando están haciendo una compra, y esto está comprobado científicamente, se activan los sectores del cerebro relacionados a las emociones. Entonces, no importan los números, no importa el precio, no importan los features, lo que importa es lo que uno siente. De hecho, cuando uno compra, uno no está realizando una transacción. Uno está empezando una relación. Lo voy a repetir porque esto es clave. Uno cuando uno compra, no está realizando una transacción. Está empezando una relación con esa marca. Por más de que no te des cuenta. Y como toda relación, primero empieza con la vista. Uno, cuando pasa un boliche y besa a una chica o un chico, cuando te presentan a alguien que quizás termina siendo tu amigo, lo primero entra por los ojos siempre. Como en la calle, cuando estás viendo un producto, lo que te hace entrar a un local. O en el Facebook, cuando te hace entrar a la página de Facebook de una marca, el producto. Pero eso es solo el principio. Mucha gente se fija solo en eso, pero es solo el principio. Lo que más importa es lo que viene después. La conversación. ¿Qué pasa después cuando entras al local? ¿Cómo te reciben? ¿Te tratan bien? ¿Tenés cosas en común con la persona? O en este caso la marca. Lo mismo cuando les mandás un mensaje de Facebook. ¿Cómo son cuando hablas con ellos? ¿Tenés cosas en común? ¿Te hacen reír? Y después de todo esto viene la parte de lo que viene después. Ok, ya compraste. ¿Y después? ¿Qué pasa después? ¿Están interesados en vos o ya no lo que uno quiere saber? ¿Cuántas veces uno hizo una compra y después no te quieren ni atender el teléfono? Y lo mismo pasa, lo opuesto es igual de malo. ¿Cuántas veces uno compró en un lugar y después no te paran de llamar, de mandarte spam? Estoy seguro que todos deben estar imaginándose al menos una empresa que hace eso. Pero a veces, con todo esto, a veces, muy pocas veces pasa algo mágico. Uno hace una compra en un lugar y queda enganchado. Porque hace click. Y uno quiere saber de las novedades de esa marca. Y la marca también quiere saber cómo le está yendo a uno, quiere saber las novedades. Estos casos no son muy comunes. Pero pasan. De hecho, tenemos clientes que vienen y nos compran, que ya tienen 8 o 10 suéteres, y vienen a comprar un suéter nuevo, y vienen y caen al showroom con comida. Y nosotros los recibimos con café. Y la verdad es que se genera algo que está buenísimo. Pero eso es solo una partecita. Por ejemplo, les voy a contar un ejemplo rápido. ¿Quién se hace cargo cuando estás haciendo una compra del envío? Y hay un problema en el envío cuando haces una compra en internet. Y si el envío es internacional, ¿quién se hace cargo? Tuvimos un caso de un cliente en Alemania que el suéter le quedó parado en la aduana un mes. Un mes. Y el cliente nos quería prender fuego. Nosotros nos queríamos prender fuego. Y nosotros le dijimos, ¿sabes qué? No te preocupes. Por favor, no hagas nada. Cada dos días te vamos a estar reportando cómo avanza todo. Y nosotros fuimos los que hicimos el reclamo con el correo. Hicimos cinco reclamos con el correo. Hasta que lo pudimos resolver y el producto le pudo llegar. Y es más, si no le hubiera llegado, le hubiéramos enviado un suéter nuevo gratis a Alemania. Porque así de comprometidos estamos con la relación que tenemos. Pero a veces también pasa otra cosa. Yo el otro día estaba visitando a una amiga que tiene una marca alimentaria también y tiene un showroom. Y esta amiga, lo que... Bueno, justo estaba ahí y justo llega una cliente de ella y le dice, quiero que me devuelan el dinero. Y yo todavía no lo puedo creer. Mi amiga dijo, no, o sea, acá cambias por el producto que quieras, pero acá no te devuelvemos el dinero. Yo me quedé como, ¿qué? O sea, aparte era un producto barato. No lo puedo creer. Y yo le dije después, ¿qué preferís? ¿El dinero o tu relación con este cliente, con esta persona? Y ella quedó como, bueno, pero el dinero... No, no, no. Como que creo que no lo estás haciendo muy bien. No estás teniendo en cuenta las prioridades. También, para dar un ejemplo, algo que nos pasa mucho es que el cliente, muchos, muchos clientes se enganchan del suéter. Para los que no saben enganchar un suéter es cuando una mascota o un anillo o un collar se engancha y levanta un punto y se te sale un hilo del suéter. Y muchos de estos clientes después vienen al showroom o nos escriben por Facebook y se enojan con nosotros por haber roto su suéter con nosotros. Nos dicen que se lo hicimos mal y está claro, o sea, se ven, de hecho, se ven los puntos salidos de cómo le caminó el gato en el suéter. Así los ves. Entonces, ante esta situación, por ejemplo, tenés dos caminos obvios como marca. Uno es hacer lo correcto, es decirle, mira, esto es tu responsabilidad, es tu culpa, esto no lo cubre la garantía. Hacete cargo, nos vemos en Disney. O lo otro, que es lo que hacemos, lo que nosotros hacemos, que es nuestra política, es cuando viene alguien hacia el showroom, ponemos a hacer café, le decimos, sentate, tomate un café, nosotros te lo arreglamos. En algún momento y te vas del showroom con el suéter puesto. Y para cerrar, todo esto son pequeños casitos, pequeños casos muy chiquitos ustedes van a decir, pero digo, esto es muy chiquito, pero todo esto en realidad es, como en toda relación humana, son la suma de pequeñas cositas chicas lo que hacen en la relación. Tanto es así que cuando uno tiene una, una, cuando uno empieza a salir con una persona, por ejemplo, con el tiempo esa persona pierde su estado físico y ya no es la primera persona con la que, con la que uno salía. Y también lo mismo con un suéter, cuando vos tenés un suéter y hace calor afuera, no importa porque vos seguís eligiendo a esa persona o a esa marca porque hay amor. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.